El acto institucional de la gestión de Juan Pablo de Jesús para sentar el posicionamiento y las bases y decir que el Estado en la Municipalidad de la Costa levanta las banderas de memoria, verdad y justicia como figura en ese paseo por la memoria que tenemos acá atrás esos tres pilares que simbolizan nuestro posicionamiento firme, erguido, inquebrantable de todos los vecinos de la Costa como quedó demostrado en este verano. Este posicionamiento nos hace estar acá porque nos faltan 30.000, a todos nos faltan 30.000 30.000 compañeros que nos faltan y son los 30.000 que estaban preocupados porque Argentina sea un país mejor con mayor distribución de la riqueza, con mayor justicia social, con mayor equidad, con mayor cantidad de derechos para todos. Esos 30.000 son los que nos faltan, no nos faltan de casualidad, nos faltan porque el horror, el genocidio, la instrumentación de más de 500 centros clandestinos de detención, exterminio y tortura estuvieron dispuestos por los poderes empresariales para poder seguir teniendo mayor concentración de la riqueza. Argentina aumentó la deuda externa, Argentina hizo un cambio de plan económico, de sustitución de productos industriales por capital financiero, hubo despidos, se borraron las paritarias, además del horror. El horror era la planificación de la miseria. El otro, el neoliberalismo no se puede sostener sin represión. No lo bancamos, ya quedó explícito en las calles. Tuvieron que bombardear la plaza en el 55 para frenarnos. Y acá estamos, acá estamos todos de vuelta reunidos. Después del 76 estamos acá de vuelta reunidos. Como funcionarios, como vecinos, como militantes, porque nos desaparecieron estudiantes de 11 años, estudiantes de 15 años, docentes, trabajadoras, trabajadores, desaparecieron a todos los que les molestaban. Pero es imposible, es imposible desaparecernos a todos. Nos quisieron sacar el nombre. Leía una nota de Ana María Cariaga que decía, nos faltarán 30.000 palabras. Y el número 30.000, no sé si saben, pero es un número estimado por Eduardo Luis Dualde, un gran, gran militante por los derechos humanos. Enorme militante. Y Eduardo Luis Dualde hizo ese cálculo a partir de la cantidad de centros clandestinos, de documentación, de los testimonios de los torturados y de los recuperados y de los liberados. Por eso decir 30.000 no es nada más que hacer una cuenta. Decir 30.000 es, tienen nombre. Y cuando nos quieren poner en un falso debate si son 30.000 o son 9.000, les decimos no, son 30.000. Y están acá con nosotros. Y van a seguir estando cada 24 y cada día. Porque el horror y la miseria son lo que ustedes militan todos los días en la calle. Todos los estudiantes cuando están en el aula, todos los docentes cuando van a trabajar, todos los militantes cuando caminan en el barrio para ver si sus vecinos necesitan algo. Eso es mantener la memoria viva. Eso es seguir queriendo memoria, verdad y justicia. No es nada más que los 24 de marzo. Un concepto que es genocidio por goteo. Hoy no tenemos un estado terrorista, claro que no, vivimos en democracia. Pero en toda Latinoamérica asedia un genocidio por goteo. Que nos mata. Nos mata de qué manera. Nos mata quitándonos pensiones por discapacidad. Nos mata quitándonos el trabajo. Nos mata haciendo reducciones a PAMI, a IOMA. Nos mata quitándonos los medicamentos. Nos mata recortando las jubilaciones. Nos mata todo el tiempo. Bueno, acá estamos para darle pelea a eso. Nosotros desde nuestro lugar, ustedes desde ustedes. Y vamos a seguir haciéndolo hasta que aparezcan todos. Y hasta que aparezcan todos no son solamente los 30.000 que no tienen nombre o que tienen nombre y todavía no están sus cuerpos. Son todos los invisibilizados por nuestra sociedad. Son todos los que no vemos y que tenemos al lado. Así que vamos a seguir trabajando como lo hacemos desde el comienzo de nuestra gestión. Hasta que aparezcan todos los invisibles. Todos los condenados de la tierra. Todos los que son nuestros vecinos y no acceden a las políticas públicas por las que todos los días estamos trabajando para llegar y hacer llegar a todos los vecinos. Hasta que aparezcan todos los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora, 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 muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana a todas las instituciones que decidieron acompañarnos este 24 de marzo. Las abuelas, las abuelas, los islas de todos los que vivimos en la corta nos realificamos. y los ciudadanos.